¿Eh? ¿Sabe de reaccionar a Turreo Sessions? Nunca escuché ninguna. ¡Marley! ¿Eh? ¿Turreo Sessions? Dios mío. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa tan asustado? ¿Qué pasa tan asustado? ¿Dira sonido que le gusta la vagancia? Mano, no tengo nada contra los turros, eh. Mirá que me vengo a buscar. Pero mano, ¿qué necesidad de tantos piercings? Un colador en la cara, boludo. Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de Madonna. Bienvenida, Argentina, a la tierra de Maradona. Del ferne del asado, fabricante de la moda. Del mate del folclore, es que el pelé no corra. Dale primo que está ahora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Tremendo solete, perdón, perdón. No machiste eso. Yo estoy cheto bien, recién llevo de la gira, venida. A 200 acelerando en el golfito en la avenida. Con cara de que me miran. O por si no sabían, sé que se lo imaginan. Dancen ahora. No está bellaca, no está bellaquísima. Estaba en Diabla y ahora está diablísima. Me conmiga preferida, está riquísima. Yo cantándole a los oídos, letra explícita. A la sicariona lo que le doy es tabla. Con los giles y los ya... Bo, permiso no, correte, ¿no? Bo, la verdad es que pensé que iba a ser nefasto. Pero, bueno... Hablo con la diabla que se cruza en el medio. Le arrancó la gamba. Mi neri baila en cumbia con el cerebro en samba. Mi neri baila en cumbia con el cerebro en samba. A la semana le agregué un día nuevo pa' que no corten el mambo. Me hace un momento juntos pa' que vean cómo ando. No me corten el mambo. Me pide rescate y yo se lo doy. Toma, perreo, toma. Esta noche al tropi, llámala tu compi, que se suba al bondi, fuma con cara de zombi. Malo. No sé, o sea, seguramente lo conozca algún tema, boludo, pero... Y los bancos, o sea, me cago de la risa, me estoy cagando de la risa. Pero está, como que tipo, siento que como que la época máxima turra quedó, tipo en el 2008. Se preguntan por qué, es porque tiene una flower, ella la pista la rompe. Mira la cara que hace, boludo, qué onda. Una flower. Una flower. Ella la pista la rompe. Mano. La cadera de la parte. No está bella, 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 está bella, no está beblísima. Oh. Mi comida preferida está riquísima. Yo cantando la aloido, letra explícita. Tengo conjunto de todos los colores. Tengo perfume con ricos olores. Yo le cocino con muchos sabores. Partimos otro tema guacho de la acore. Ay, la termino malísima, boludo. Todo con la portátil. Me encantan los negocios, para eso soy ágil. Antígil. Me manejo alerta y en la calle soy ágil, versátil. Si no buscan la guerra, los tiros son todos gratis. Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil. Es así. Soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis. Yo estoy tranqui, que en la torre de sesión faltaba en torre de verdad. Esto es Argentina, DJ Tau. ¿Qué pasó tan asustado? Son maleantes de teclado. Siete, dos, tres. Y que le quede claro, de menores a full. Y hagan caso, para los chaves y para los giles rafagazos. Turra. Mano. A ver, procesemos lo que acaba de pasar. Yo creo que es un tema para boliches seguro. Seguro suena de boliches, seguro se rompe. Pero es medio, como que no termino de asimilar la cumbia en el 2022, boludo. Como que tipo, siento que está barbara, me encanta la cumbia. Soy fanático de la cumbia, pero como la moderna, tipo, no me va. No me va para nada. Ya sé que es re famoso en Argentina. Me resuena Callejero Fino, tipo, seguramente tiene temas que los reconozco y los escuché en 1500 veces y seguro los bailé. Este tema va a sonar en todos los boliches, de alguna. Está bueno el tema, o sea, no me disgusta como tema. Pero está, me parece raro, ¿no? Tercero, tendencia de música. Por algo es. Mi opinión no vale para un carajo. Por algo es, boludo. Ya saben cómo. Así que nada, gracias por ver este. Si quieren otra reacción, díganmelo. Pongan link en los comentarios y ya saben. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!